Está bien, tú ganas por el momento, Andrea, pero recuerda que ya he ido demasiado lejos para detenerme. Bueno, el señor Vega, si me hace favor. ¿Y no sabe dónde? Sí, gracias. Espera un momento, por favor. Señorita, señorita Andrea. Señorita, ¿le pasa algo? No, nada. Ya pasó. Se comunicó. No, señorita, el señor Vega está afuera. Parece que un amigo suyo está grave. Señorita, señorita, ¿qué le pasa? Soy yo, Andrea, que... Estuvo enferma anoche, Andrea. ¿Por qué la encuentro así? No pude dormir. Hasta la madrugada me quedé dormida y ya en contra de mi voluntad. Pero pase, señora Solís. Gracias. Me alarma, Andrea. ¿Qué pasa? Nada. Es decir, tengo una pena tan grande que no hay nombre para ella. Señora, voy a salir fuera, muy cerca. Voy a... A ver a Marta. Su padre. ¿Sabe usted? Está... O está... Dios mío. Un gran hombre. Un hipócrita. El honorable señor Valdés. No me digan. Ay, pobre familia esa. ¿Cuántas desgracias se han abatido sobre ella? Tengo que salir cuanto antes. He pasado la noche luchando. Iré o no iré, pero... Pero esta incertidumbre es peor que nada. Dios me la ha mandado, señora Solís. Le ruego que guarde usted estos documentos en lugar seguro. Y en caso de que yo no regresara, de que me pasara algo, entrégueselos a Chucho, por favor. Pero, Andrea, ¿qué está usted diciendo? Que no volviera. Es una broma. Sí, lo ruego. Son muy importantes. Ahora no puedo perder un minuto más. Guarda el sobre, por favor, y vámonos. Yo la buscaré después, se lo ruego. Sí, hija, claro que lo haré. Pero dígame, ¿puedo hacer algo por usted? ¿La veo en tan grande aflicción? Solo Dios, señora. Solo él. Vamos. Ay, bendito sea Dios que lo encontré, don Tiburcio. Si no, ¿qué hubiera yo hecho con tanto encargo? No es justo que lo manden a usted por todo eso, doña Chofi. Pues que no hay otra persona que... Ay, don Tiburcio. Si todos andan, corre para acá y corre para allá con lo del patrón. Ay, Dios. Lo que son las cosas. ¿Quién me iba a decir que me había de poder tanto? Yo de a tiro creíba malo al patrón antes. Pero, ¿qué va? Hombre más bueno y más sufrido. Porque todo esto le ha venido del puro sufrimiento de su hija. Ay, Dios, ahora sí la vemos re fea, don Tiburcio. Pues sí que ha de ser hombre bueno para que todos anden como andan. Ni se imagina usted, don Tiburcio. Bueno, ya mero va a estar la casa y ni me ha presentado a su novia, don Tiburcio. Ay, ya merito, doña Chofi, ya merito. Ahora verá que no hay otra más buena y más linda en este mundo. Pues sí, para usted, claro. Y para usted también, doña Chofi, ahora verá. Pues sí, sí ha de ser. No más que, bueno, yo soy su madre y creo que como mi pancha. Un día de esto se la voy a representar, don Tiburcio. Ah, tendré mucho gusto, doña Chofi. ¿Y su enamorado ya da color? ¿Cómo que sí da color? Pues... Mal haya. Ya le di hartos consejos a mi hija, don Tiburcio. Y lo bueno es que creo que me entendió. ¿Qué, qué? Ya me prometió que va a dejar ese sinvergüenza y a fijarse en un muchacho de por aquí. Pero oiga, doña Chofi, pues ella ha de ser libre de escoger. Claro que es libre. Mire, doña Chofi, ya que las cosas han llegado hasta ahí, pues sabe usted que... Jesús María, pero ¿qué me pasa a mí, don Tiburcio? Yo aquí de plática con usted y las medicinas y el mandado. Sí, doña Chofi. Ayúdeme a subir al camión por su amasita de usted, que ahora sí que ya se hizo retarde. Por favor, maestra. Por favor. Los médicos se equivocan muchas veces. Ten valor. ¿Voy con él? No. Así no. Lo vas a deprimir. Me deja. Están allí tu mamá y Miguel. Marta, tengo que irme. Mañana estaré aquí sin falta. Pero no me iré si no me prometes que vas a ser valiente. Lo seré, Chucho. Vete tranquilo. Marta. Mi amor. Ten fe. Bueno, Marta. Hasta la mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hay algo. ¿Qué no ve que se nos van a enfermar todos? ¿Y luego yo qué hago? Después, Sofía. Después. Dijo el doctor que volvería a esta hora, ¿verdad? Sí. No ha de tardar. Pancho está pendiente para que en cuanto oiga el coche. ¿A poco ya llegó o se me afigura? ¿Él es? Sí, ahí está. Buenas tardes. Andrea. Por favor, Marta. ¿Puedo pasar? Sí. Sí. Pase. Sofía, por favor. Estén pendientes para cuando llegue el doctor. Sí, señorita. Con permiso. Marta. Me dijeron que Chucho estaba aquí. Sabe, es un asunto delicado y... Y tuve que venir a buscarlo. Chucho se acaba de ir, Andrea. Deben haberse cruzado en el camino. ¿Sí? Oh, qué barbaridad. Habría querido venir desde antes, pero yo... Andrea. Usted fue muy buena. Se ha portado maravillosamente con nosotros. Y le debemos haber prolongado las horas de mi hermana. Siquiera para que muriera a nuestro lado. He tenido todo el propósito de visitarla, pero... No, no hay cuidado. No fue nada. Marta. Marta, no puedo más. Por amor de Dios, ¿cómo está? Sabía que... Que era por él que había venido. ¿Cómo está? Muy mal. Creo que... Que no hay remedio. No, no, no puede ser. No. No. Andrea. No debía haber venido. Perdóneme, pero... No, no. No debía. Pero estoy aquí. Y necesito verlo, Marta. Usted sabe lo que es querer, Marta. Déjeme verlo. Buenas. Buenas tardes. Mamá. ¿Dijo usted que necesitaba ver a Humberto? Señora, yo... Sí, mamá. La señorita ha dicho que quiere ver a mi padre. Ella lo quiere. Lo ha querido mucho, ¿sabes? Marta. Sí, Marta. Ella no tiene padres. Y papá, que la conoció por Rosalba, fue bueno y amable con ella, por lo que le guarda gratitud y cariño. Pero... ¿O no, Andrea? Sí, señora. Pero lo que menos quería en este mundo sería molestarla a usted y... ¿Molestarme a mí? No, señorita. De ningún modo. Además, ahora que Marta ha mencionado su amistad con Rosalba... Venga. Siéntese aquí. Conmigo. Tal vez lo mejor sería irme y... Señorita, no antes de que usted me perdone. ¿Yo? ¿A usted? Sí, sí. Usted. A mí. Debo aparecer a sus ojos como la ingratitud misma. Cuando... Cuando lo de mi Rosalba... Estaba tan desolada... Con una pena tan fuera de este mundo... Que casi no me daba cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. No. Gracias, señora, pero... Es usted quien debe estar a su lado, no yo. Usted quería verlo, Andrea, y... Ya no. Él no podría imaginarse la grandeza de corazón de usted. Y tal vez pudiera sentir alguna inquietud. Aunque... Delante de Dios le juro que... Por lo que a mí toca... Nunca tuvo que reprocharse. Le juro... Lo sé, Andrea. Señora... Gracias... Y por favor... Que no sepan que he venido. Despídame de Marta. Adiós. ¿Se va, Andrea? Así. Con un abrazo, Andrea. Y que Dios la bendiga. ¿Cómo lo ama? Tal vez... Como nunca lo amé yo. Gracias, señorita. Estamos venerándote. ¿De dónde vienes? Déjame pasar, Esteban. Ah, no. Esta vez no. Andrea... Vamos a arreglar cuentas tú y yo y ahora mismo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Mis papeles. Mis pruebas, en primer lugar. Los papeles. Las pruebas. Esteban, no sé de qué me hablas. De cualquier modo, puedes estar tranquilo. Vengo de casa de Humberto. Está muriendo. O tal vez para este momento. Está... Y... Y te atreviste a ir allá. Te ha dolido mucho, ¿verdad? Doler. Todo se acabó, Esteban. Todo. Soy un imbécil. ¿Cómo puedo creerte? Vas a subir conmigo a ese coche. Tus cuentos acerca de Humberto me importan muy poco. Vamos, Andrea. Dios sabe lo que hubiera dado por acercarme a él. Por poder decirle en el último momento... Sufriste mucho, Humberto. Fuiste infeliz. Pero fuiste tan bien amado... Como ningún hombre lo fue. Toma mi vida. Toma la cambio de la tuya y... Y vive. Y sea feliz. ¿Estás llorando? Sí. Tú estás mala, Andrea. Tú... Eres feliz ya. Tal vez. Y yo... Yo no podré sobrevivirte, Humberto. No podré. ¿Es verdad entonces que... Ay, Esteban. Decías... De ir ¿dónde? No sabes ni dónde estás. No sabes nada. ¿Dónde estoy? Suspendida en un abismo de soledad. De dolor. Del que tú puedes librarme, Esteban. ¿A qué venías? ¿A matarme? Hazlo, Esteban. Hazlo. Y líbrame de una vez. Ya, ya, ya. Calle, calle. Calle, calle. Está bien. Vete. Vete. Ve a descansar. Vete. Vete. Sí. A descansar. Andrea. Andrea. Bueno. Es mejor así. Andrea. Chucho. No estaba sola, Andrea. Hemos estado vigilándola. Listos para que el menor movimiento de agresión... El círculo se va cerrando, Andrea. Andrea. Viene usted de allá, ¿verdad? Sí. Tal vez para esta hora ya. Chucho. Andrea. Andrea, no llore así, por favor. Venga. Vamos. No puede usted estar sola. La llevaré con la señora, Sobis. No. No, Chucho. Gracias. Pero hoy, más que nunca, necesito estar sola. Andrea. De nada sirve a su dolor saber que tiene un amigo. Sí, Chucho. Usted no sabe qué gran consuelo es contar con usted. Gracias. Allá estoy mejor. No se aflija. Por un momento, me ganó la pena. No tenga cuidado. He vuelto a ser fuerte. ¿Lo ve usted? Andrea. Quisiera con toda mi alma poder consolarla. Poder decir... Gracias, Chucho. Buenas noches. Antes de que se vaya... ...sepa usted que no debe temer nada de Esteban. Estará usted constantemente protegida. Lo estoy, Chucho. Nada puede ya nadie contra mí. No, Tiburcio. Y primero me muero que darle otro disgusto a mi mamá. Usted fue el primero que me aconsejó siempre, ¿no? Bueno, bueno, pero eso qué tiene que ver, Panchita. ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues que usted me está tanteando, Tiburcio. ¿Qué? Y que le anda sacando el bulto a hablar con mi mamá. Pues yo... Yo comprendo que ya le haya entrado la decepción. Qué decepción y qué nada, Panchita. No diga tonterías. Si Dios sabe que la quiero con toda mi alma, con todo el corazón. Eso es más peor, Tiburcio. ¿Para qué me dice mentiras? ¿Qué? Más le había de agradecer que me dijera. Pues mire, Pancha. Usted dispensará, pero no más conocía a la Tonchi, que es más guapa que usted. Pero, Panchita, por Dios. ¿Qué tiene que ver la muchacha esa? Sí. ¿Y más guapa que usted? Bueno, pues aunque lo fuera, yo la adoro a usted. No me siga diciendo todo eso, Tiburcio. ¿Para qué? Si yo de todos modos, ahora no más salí para terminar con usted. ¡Gracias!